¡Olé! ¿Pokémon de ruta atrapado? ¡Cuidado! ¡Latios! Si hubiese salido esto como primer Pokémon de ruta, yo me cago en todo lo cagable. ¡Hostia! Ni un golpe me ha quitado eso. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChugetaFenix y vamos a seguir con el capítulo 26 de Pokémon Carriol Random Locker. Y bueno, como siempre digo, es un Random Lock extremo por tener todo randomizado. Y nos quedamos en el capítulo anterior con 7 vidas. Tenemos a Pinzitas y a Craneo, ¿vale? Vamos a subir a Craneo un poquito. El level cap del próximo gimnasio es el nivel 31, así que tenemos 6 niveles o 5 niveles para poder subir. No sé si tengo bolas para ahora el Pokémon de ruta. Tengo 11. ¿Vale? Igual voy a comprar, ¿eh? Igual voy a comprar, ¿eh? Vale, el único que voy a comprar. Super Balls. Y bueno, vamos allá. Vamos por aquí. ¿Dónde has dicho que eras? ¿De puro primavera? Ahora que lo pienso, ¿no es de ahí donde vive el profesorel? Pues sí que viene tan lejos. Eh, pues sí. Bueno, vamos a ver qué Pokémon de ruta nos sale. El primer Pokémon de ruta es un... CYDER. Vamos a ver. Eh... Monito sísmico para que quiten 16 PS. ¡Vale! Y ahora vamos a intentar atraparlo. Vamos a ver. Una Super Ball, por ejemplo. No quiere, ¿eh? Vale. Falla. Vale. 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 ¡Olé! ¡Pokémon de ruta atrapado! Un nuevo miembro del equipo se viene. CYDER. Es un Dramón. A este le voy a poner... Ehhh... ¡WARRIOR! ¿No? Eh... Sí, bueno. Vamos al centro Pokémon, cogemos a CYDER, vemos qué es lo que tiene, ponemos la interfaz a CYDER y vamos a entrenar a CYDER. ¡Uy, coño! ¿Cómo que...? Ah, vale. Que no estoy pulsando bien las teclas. Ja, ja, ja. Hostia. Vale. Tienes... Uhhh... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí tenemos al nuevo Pokémon, Sider, el Team Warrior. Y tiene. A ver cómo ha salido. Recupera pesas al recibir ataques eléctricos. Hostia, esto viene de puta madre. Onda vacío, 90 y casi 100. Este movimiento siempre va primero. Confusión. Ataque psíquico que puede causar confusión. Bofetón Lodo. Echa Lodo en la cara para bajar precisión. Y grita defensa, para subir la defensa. A ver, Onda vacío está muy bien. Bofetón Lodo está entre sí, ¿no? Está bien también. Y confusión ya baja un poco. Bueno. Lo que sí le voy a meter... A ver qué le voy a meter. En los ítems le voy a meter un... Pues no sé qué meterle, la verdad. Garra rápida, pico afilado, no puede ser. Garra rápida. Garra rápida. Garra rápida. Así que se le voy a meter a este. Y ya está. Lo saco el primero, lo voy moviendo. Si hace falta moverlo. Y ya está. Y ya está. Si no, pues tiro de él. Y a ver qué se trae. Para poder entrenarlo, básicamente. Y ya está. 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 A ver, si va primero y va primero... Nivel 16, ¿quién vencerá? Yo mismo, vale. Pues no hace nada. O vaya mierda, ¿no? Y... Lo que todo el lodo. Mira, eso sí. Le baja la defensa. Ah, no. La precisión. Y no afecta. O... O ya está. Con todo, ya está muerto. Ah, que ha fallado. Hostia. Otra baja la precisión. Falla. Una. Y vuelta las mismas. Hostia, como sube, chaval. A ver si puedo entrenarlo un poco alta el 20. Por lo menos. Fobre 3. Vale, onda vacío. Lo primero. A ver qué tal ataca. Bueno. Disparo lodo. No afecta. No es muy afecta. Baja la velocidad. Bofetón lodo. Tampoco. La onda vacío. Quizás un poco más. Eso no afecta mucho. Eso no afecta mucho. Pero baja la velocidad. Latigazo, eh. Cuidado ahí. Vale. Confusión. La onda vacío. Eso sí afecta mucho. Eso sí afecta mucho. Vamos otra vez. ¿Aguantas? Sí que aguanta. Pero tengo que cambiar. No, ya me ha bajado dos veces la velocidad. No me voy a arriesgar. Vale, golpe roca. No me voy a arriesgar. Vale, vale. No! No me voy a arriesgar. ¡Aquanta! ¡Aquanta! No me voy a arriesgar. Algo voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. ¡Aquanta! Joder, y no evoluciona chaval. El Kralion no quiere evolucionar. No sé a qué nivel evolucionaba, la verdad. Si alguien quiere decirme en los comentarios, si no, pues ya evolucionará o lo buscaré. Tampoco tengo yo mucha prisa. Bueno, vamos a seguir entrenando al señor Warrier. Esperemos que sea un Warrier, de verdad. Hemos ido a un par de niveles, por lo menos, o tres. Aquí, mira, un Dash Claps. Palomba vacía, a ver qué... Nada. Al ataque no afecta, bofetó el lodo, falló, agilidad, sube la velocidad. Pero si yo tengo garra rápida, voy a atacar primero. Tampoco, precisión bajó. Garra a ver. No sé si será mejor... A ver, puede hacer su defensa. No es mala porque agarra que la rumbría, entonces eso es físico. Y yo juego en especial con confusión y un todo el lodo. Vale, subo por tres y ya empiezo a atacar. Vale, subo por unos minutos. Y no voy a atacar. No voy a atacar. No voy a atacar. No voy a atacar, muy bien. No voy a atacar, pero voy a atacar. No voy a atacar. Me da un poco confusión, porque si no es que Bofetón Lodo, mira, ha fallado tres veces y esto hace cien por cien. Pues bueno, más cierto que lo mate. Supongo que subirá el 17. Ahora, no es que hay que buscar los enemigos. No, yo creo que el gran hombre es una gran fuerza de defensa. No. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. ¡No lo vea, chaval! ¡Hala! Guardio al 17. ¡Uma Leda! A ver, ¿qué hace? A ver... 70, 75. Menos, menos... Y no compensa con confusión. Porque si tuviese un poquito más de precisión, sí compensaba, pero no. Puede quemar, sí, pero no compensa. Es que no compensa, porque Mareda tiene 70 de precisión. Si le pones 5 más son 75, sí, pero ¿de qué me conviene? 60 de confusión de 100 de precisión. Hostia, aquí no es. 60 de confusión de 100 de precisión o eso. Yo creo que es menos, por 10 más, los 5 no los voy a contar. Si fuese, no sé, 20, 25, venga, venga, no vale. Me arriesgo porque son 80 de precisión, 70, vale, venga, va. Pero es que... No te voy a coger uno de 10 más, no... Sabiendo que tiene 10 de precisión este. Que sí que puede quemar, bueno, y el confusión puede confundir. No te voy a coger. Cuidado. ¡Latios! Si hubiese salido esto como primer Pokémon derrota, yo me cago en todo lo cagable. Una frente de la confusión. ¡Uf! Aguanta, no la cual ahora. Vale. Vamos a cambiar. Porque yo Latios no lo voy a atrapar. Primero, porque no es el primer Pokémon de ruta. Y segundo, porque no voy a atrapar Legendarios. ¿Qué dices? Qué piazo crítico, ¿no? ¿Hola? Estoy por huir. Vale. Otro, no. Yo no sé qué era ese. Bueno, pues no ha hecho mala. Sí, ¿eh? Hasta he equivocado o gran poder he sacado. Pues sí, ha sido buena. Oye, pues el sonido de Latios es como... Bueno, lo que es la música de Banaya, ¿no? Es la misma que cuando vas a canto y te sale un Pokémon. Es la misma, vamos. Yo me he quedado y digo, vamos a ver, pero sin Latios. Porque yo no capturo a ningún Pokémon Legendario cuando jugué realmente a esta edición y me la pasé entera. No. Yo no capturé ningún Legendario, ya no sé, lo más que los principales. Entonces, esto de los perros, Latios, Alatia, esas cosas... O vale. Ámparos. 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 Insomnio. O sea... Que se quiere insomnio. ¿Eh? Vamos. Lo que no me entero es por qué Onda Vascia ataca primero. Tiene un 90 de daño y luego no quita nada. Es que no me entero. Vale, me hizo defensa porque tiene veneno X. ¡Hostias! Eso me puede hacer pupa. Un crítico. Conversión 2 pero falla. Otro crítico. Por culpa de eso tengo que cambiar y estando al rojo. Está a puntito de poder recibir toda la experiencia. Venga, hombre. En fin, veneno X. Vale. Es perroca. ¿Otra vez? Otro latio. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Claro en miedo que lleva todo un tirito! Estímulo. ¡Bájate de ahí! ¿Cuánto le queda? Va, me espero. Otro combate más. Me espero y voy al centro. Que no afecta vulva a sudor de roca. Que no afecta vulva a sudor. Está sufriendo un poco, pero está nebleándose. Y eso me viene muy bien. Que no afecta vulva a sudor de roca. Vale, conclusión. Que no afecta vulva a sudor de roca. Ya podías haber soltado a un crítico. Con warrior. Cago de la leche, chaval. Otra vez a curar. Lo hace un crítico. Con un brío, pero con confusión. No, no. Y lleva atacando confusión. Vamos. Como tres o cuatro veces. Qué fuerte. En verdad. A ver, no me pone mucha complicación. Es muy fácil venir aquí al centro de Pokémon y tal. Pero pierdo a lo mejor un minuto o así. Pero bueno, todo sea por el buen entrenamiento de Cider. Bueno, recordemos que aquí con dos flops le lanzamos ritos de defensa. Y como tiene que rompería. Ahí está. Tres dios de defensa, yo creo. Tres dios de defensa. Mira, noventa, eh. Mira, noventa. Y falla. Noventa de potencia, noventa de precisión y falla. Pero lo guapo es que tiene noventa de ataque. Y puede quitar, no bastante, pero sin buen ataque. Bueno, pues no le quita nada. Eso, eso... Eso está... Vamos. Nivelao. Pero verás, el bofeto es lodo. Más de lo mismo. Tiene ochenta y cinco. Y esto es más de lo mismo. Ja, 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 ja. Por eso ahora mismo que compré esa confusión. Porque es cien por cien precisión, le ataco todo el rato y le quito lo mismo. Y un pelín más, por ser así. En fin. Vaya tela. Sí, sí. Un criticando. Tú tira, tira. Vaya tela, tira. Que las vete más un confusión que los otros. Esto es... Ay, ay, recibe. Ojalá fueran tontos dos. Me forraría. ¡Latio! ¡Sal! Ahí está. Vamos a ver si esta vez se puede contigo. Risa de defensa. ¿Qué? ¿Arián? ¡El veneno X era... Y a Cuauola. O a Cuauola. Ajá. ¿Con dos rices de defensa o tres? Puede ser... ¡Hostia! Ni un golpe me ha quitado eso. Eso es lo que es el criticazo. Eso no es un crítico normal, eso es un criticazo. ¡Toma! ¡Otro criticazo! ¡Ah! Salpincitas. ¡Dos criticazos! Ya, como salta el tercero, yo me voy de aquí. ¡Para baza! ¡Lanzallamas! ¡A tu casa! 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 ¡Que de alguien te confuso! Vaya... Está confuso. Bien. La confundió. Eso es. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Ha bajado mucho, ataque especial bajó mucho y se muere. ¿Qué ha pasado ahí? No entendía nada. ¿Qué ha pasado? ¿Ojetos lodo falla? ¿Y él? Claro que sí, me lo como con patatas. Baja la precisión, perfecto. Así menos precisión para objetos lodo, tampoco. No afecta la confusión, pero yo tengo que utilizar ¡Muchas gris! ¡Muchísimas gracias! ¡Onta vacío! ¡Onta vacío! ¡Onta vacío! ¡Venga! ¡Syder! ¡Otro anda vacío, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Vamos! Bueno, da igual. ¿Esto qué es? ¿Siempre falla o qué es? Cofeto el lodo. ¿Esto qué es, tío? ¿Siempre falla? Dos precisión bajada. Eso es por la mierda, tío. ¡Madre mía, chaval! ¡Venga, hombre! Utilizo onda vacío. Otoquecito que está, escúchame. Por lo menos He atacado tres veces Escúchame Que super 40 hoy O basta que no Como me he comido la onda vacío Que me ha recuperado un cuarto de vida He quedado, digo Venga, vale, tírame más Bueno Pues yo la voy a dejar por aquí Así que nada Hoy ha sido el entrenamiento de Sider Mañana entrenaremos como dos niveles más Quiero entrenar hasta tres Pero si son dos, bueno Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Si te ha gustado, compártelo con tus amigos Suscríbete que es gratis Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta luego Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!